¡Suscríbete al canal! Te besaba y tú decías que me querías Te deseaba y entre mis brazos tú delirabas Y yo era feliz No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verga? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entregué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que te amaba de verdad? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entregué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor La triste miseria de tu amor No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue Aquella que gozaba en otros brazos por placer Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición ¿Por qué no entendiste que te amaba de verga? ¿Por qué no comprendiste que en mi vida te entregué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor ¿Por qué no entendiste que te amaba de verga? ¿Por qué no entendiste que en mi vida te entregué? Hoy solo te queda en cualquiera refugiar La triste miseria de tu amor La triste miseria de tu amor